Venimos a inaugurar una jornada muy importante en cuanto a la nueva ley de seguridad ciudadana que se ha establecido por parte de la Comunidad de Madrid. Yo destacaba las luces y las sombras, en este sentido hablaba de las luces porque ha sido una ley que se ha consensuado con distintos agentes, no solamente con los profesionales, con los sindicatos y con los partidos políticos, sino que yo ponía más en carga sobre todo las sombras. Hay que denunciar desde el Ayuntamiento de Fuella Brada y así lo hacen otros compañeros de otros municipios que sin querer hacer batalla política del asunto nos tienen muy preocupados, el hecho de que el convenio sobre las BESCAM haya quedado paralizado para el próximo año. Hay que señalar que Fuella Brada supondría un agujero económico de más de 3.300.000 euros y nosotros no vamos a consentir que esta situación se prorrogue, sobre todo porque hay una indefensión por parte de los ayuntamientos y hay una situación de incertidumbre con respecto también a los profesionales. Creemos que eso no se puede consentir. Aquí lo que estamos hablando es de quién paga la nómina de los policías que están suscritos a la BESCAM. Nosotros evidentemente no queremos poner en riesgo los puestos de trabajo de los policías, que duda cabe, pero si creemos que la Comunidad de Madrid se tiene que seguir haciendo cargo de esta parte económica que sufragaba en el convenio y no puede decir que paralice el convenio en el 2020 esperando a ver qué pasa en las elecciones porque esto no lo podría hacer con cualquier convenio por parte de la Comunidad de Madrid establecido con cualquier ayuntamiento y no es de recibo. La vida municipal sigue aparte de las elecciones municipales autonómicas. Lo que hay que hacer es abrir una mesa de negociación del nuevo convenio donde esté representada la Federación Madrileña de Municipios, donde de alguna forma nos sentamos no solamente representados sino defendidos. Estamos hablando de que estamos siendo perjudicados económicamente en una situación que estableció la Comunidad de Madrid donde ellos sufragaban estas cuantías importantes y de repente no digo yo que no vayan a hacerlo, lo que digo es que ahora mismo no se han pronunciado, con lo cual hay una incertidumbre clara para todo el mundo, para los ayuntamientos, para los profesionales y yo creo que no es de recibo estar en esta situación cuando estamos hablando de una materia tan sensible como la seguridad ciudadana.